Fueron tantas noches El paso que dudabas Porque nunca caminaste junto a mi Nunca en mis planes me encontraba Siempre aguanto como me perdí Cuando te enamores Entenderás de lo que estoy hablando Cuando te enamores Te pasará lo que me está pasando Ojalá que nunca tengas Déjeme llegar amores Cuando te enamores Oye mi vida Leo Fernández Junto a Andy Lima Para ti Amar no es para cobardes Sé que te perdí Yo sé que te perdí Nadie dijo que era fácil dejarte ir Dejarte ir Y tal vez Puedes llevarte lo que yo te daba Todo mi ser No te mereces No te mereces que siga rendido a tus pies Nunca en mis planes me encontraba Siempre aguanto como me perdí Cuando te enamores Cuando te enamores Entenderás de lo que estoy hablando Cuando te enamores Te pasará lo que me está pasando Ojalá que nunca tengas Que mendigar amores Cuando te enamores Y cuando te enamores Y cuando te enamores Y cuando te enamores